Música Hola amigos esto es Govia Maser Su canal de Pokémon Maser Estamos de nuevo acá en el canal para hablar un poco Del evento solitario de Ali, o digamos Ali se encarga, algo así se llama Bueno si, literalmente así se llama Y bueno, les estaba mostrando El calendario en el video de temprano Recuerden que les comenté algunas cositas Que todavía no se sabían las recompensas Exactamente pasó como les dije En el video les dije, seguro yo estoy grabando Esto lo estoy subiendo, lo voy a publicar y tal Y salen las cosas en ese momento Pues si han salido ya tenemos detalles, les voy a estar comentando Un poco del evento de misiones Tenemos un compi gratis, bueno ya lo pudieron Haber visto en la miniatura Pues vamos a recibir a Néstor como un Compi gratis y se podrán Preguntar que donde En, bueno pueden ver ahí en el calendario Donde dice la historia continúa Final World Pokémon Master y tal Y entonces hay alguito que es como Misiones especiales de la final de la trama De World Pokémon Masters Este va a comenzar el mismo 30 Y son ciertas misiones donde vamos a tener Que jugar Básicamente con Néstor Porque la misión 1 Básicamente se dice Inicia sesión Entonces inicia sesión Te van a dar a Néstor Y luego de eso Fíjense que arrancan Misiones como Completa Una batalla Una batalla que tal Con Néstor Completa X, 10 batallas 15, 20 batallas 25 batallas Con Néstor O sea que vamos a tener que utilizar a Néstor Muchísimo En estos días Eso es lo más seguro que se puede hacer Hasta con los puntos de Los billetes de victoria A normal Ahí simplemente mientras hay un combate Y utilicemos a Néstor Vamos a sacar eso Vamos a tener genitas Que están bastante bien De hecho tiene Potenciador de 4 estrellas Así que quizás Lo que quieren ahí Es Darnos ahí Extras Cosas extras Así que está bastante Genial Ok Dejando claro esto Que era una de las cosas Que están por ahí Voy a ver si Hago el Evaluando a Lick Hoy Porque ya serían Tres videos hoy Y no sé si haría De repente el de Serra También O lo haría para mañana Más tranquilo Porque bueno Ya van bastantes videos Y obviamente está Hacer los videos Toma tiempo Hacer las imágenes Toma tiempo Y entonces obviamente Uno se cansa un poco Ok Listo Que tenemos Si nos vamos de acá Ya dejando el calendario Al lado Podemos ver la infográfica Del evento Ya tienen por acá pues La infográfica Que se ha hecho Con muchísimo cariño Que espero que les guste Muchísimo Porque se hizo bastante rápido Lo traté de hacer Muy muy rápido En la mañana Para que estuviera listo También está la semana de campeones Lo pueden ver en las redes sociales Vamos a tratar de que este video Llegue a 150 likes Ahí Bastante genial Deja tu like Si te gusta esta infográfica Y vamos a echarle un ojo El evento empieza este 30 Es decir mañana mismo Y se va el 13 Las misiones también del World Pokémon Más 13 De las que les estaba comentando También se van el mismo día Si nos acercamos un poco por acá Fíjense que tenemos Nada más dos etapas De historia Una batalla Digamos una de inicio Y una que vamos a desbloquear Luego de conseguir 200 Cupones Si no me equivoco Gastar 200 de aguante No me acuerdo Muy bien Y no lo tengo ahorita abierto Así que espero Por ahí va la cosa Esos son De esas que hay que gastar Ir haciendo el evento Y eventualmente Se va a desbloquear El del mejor rey del mundo Ahora Vamos a tener Tres combaticos Por acá Las debilidades van a ser Psíquico y siniestro Obviamente pues El evento es de Ali Y de sus secuaces Que son los dos siniestros Así que la idea pues Obviamente es que los utilicemos ahí Si no Tranquilamente Bueno Nos van a dar a Néstor Nos llevamos a Mewtwo Y le partimos la madre Tranquilamente Las tres partes pues Consumen cierto aguante Vamos a tener nuestro combate Difícil al día Que también va a tener La misma debilidad Nos va a dar 30 joyas La primera vez Y va a consumir 30 de aguante Esto es lo normal Cuando es Dale ese combate difícil Al día Ahora Si nos Vamos un poquito más abajo Podemos conseguir Los combates desafiantes Que recuerden Son estos Donde Obviamente la dificultad Es un poco más alta Y por fin Ojo Quiero decirles Que tenemos Nuestro Caramelo Muy compi De apoyo Cuatro estrellas Y vamos a conseguir Varios este mes Es el momento Para tanto subir De repente Al mismo Néstor Como Al Raichu De punto de combate O al Mismagius De punto de combate Ojo Por ahí Porque les puede Venir bastante bien Y aparte Como les dije En otros eventos De este mismo mes Van a dar O sea Realmente Todos los tenían Guardados Para este mes Fíjense 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 que También tenemos Uno de Sabotaje De tres Estrellas Eso nos va a dar 100 joyas Cada uno Lo vamos a estar Pasando con Equipos Free Obviamente Pues Mewtwo Acá pudiera Tener un papel Importantísimo Si van por Al link De repente También Obviamente Es un animal Fíjense que Al final Las recompensas Que vamos a obtener En este evento Van a ser O por lo menos Por etapas Porque también Tenemos una Misiones 330 Nuestro caramelito De apoyo De cuatro Estrellas Y caramelito De sabotaje De tres Estrellas Así que bueno Es bastante Normal para empezar El mes Pues Nos viene bien Ese caramelito Yo tenía pensado Canjear a Tangela Bueno voy a seguir Canjeando a Tangela Aprovecho Subo a Nestor Con los caramelitos Y luego voy Por mis Magius Para completar Mis cuatro Mis tres apoyos De punto Bueno dos puntos De batalla Y este que es Nestor Cerra si estaría Saliendo por ahora Por lo que sabemos Dentro del datamine En el mismo Van a ser De alic Para mi Esos compis Deberían quedar En el pool Luego de esto Pero eso es Mi idea Mi idea Nada más No me crean mucho Ok Si nos vamos por acá Tenemos las misiones De este evento Vamos a poder conseguir La monedita Yo siempre me voy a decirle De una vez caramelito La monedita de sabotaje Por ahí Que a mi me viene genial Ya estoy recolectando De nuevo Gaste por ahí En roxy También tengo 250 Por acá Puntos de combate Se viene genial Aparte Ya había hecho La acotación Que la elite De campeones Nos va a dar 40 puntos De combate Más Cada semana Vamos a tener eso Y hay que tomar en cuenta Que si hay que hacer Los 7250 Por acá Pues Puntos Digo Obviamente De la elite De campeones Por acá Tenemos 700 Joyitas más Que nos vienen Bastante genial Y 4 emblemitas De estos Alix se encarga 1, 2, 3 estrellas Y alix y compañía Básicamente Eso Viene siendo por acá Fíjense muy bien Que también hay que tomar en cuenta Que Esta monedita Hay que ganarla Con una Condición especial Recuerden que este tipo de eventos Ahora viene con misiones Donde nos piden Compis con distintivos Específicos Y obviamente también El emblema De 4 estrellas Va a tener Una Pequeña Digamos Un requisito Por así decirlo Y eso lo voy a estar mostrando En la otra infográfica Son dos Infográficas Que hemos hecho Para este evento Ahora vamos a echarle Un vistazo A la tienda Acá la tenemos Perfecto Muy buena tienda A mi parecer Para hacer un evento Que es así tan cortico Tenemos por acá Dos potenciadores de oro Estos son clave Para los 6 estrellas Ex También tenemos Una monedita De apoyo Una monedita De ataque Que obviamente viene genial Son de las que más dan Así que Bueno realmente No está nada mal Que nos sigan dando Porque así vamos Subiendo nuestros Atacantes de festival O digamos de temporada Si lo tienen por ahí Otra cosa que vamos a estar obteniendo 100 potenciadores de habilidad 2000 orbes multi Vamos a conseguir también Fíjense Orbes compi De Rupa De Hunchkraut Y de Umbreon Así que Obviamente eso Lo adelantamos Mi acotación De siempre Mi pausa De siempre Para decirles Muchachos Ahí tienen 100 orbes No los vayan A dejar En la tienda No es que no los vayan A dejar en la tienda Sino que no los reclamen Y los dejen ahí Porque se fueron de frente A hacer el tablero completo Sin haber completado Eso O sea Sin haber hecho Eso 8 Billetes de esto De reclutamiento De 5 estrellas Garantizado 6 potenciadores De plata Que nos vienen Bastante Bastante genial 3 potenciadores De bronce Así que También vamos a tener Tomos secretos Y tomos ocultos De lo que viene siendo Siniestro Y Psíquico Que obviamente Son para potenciar Los compis Que en teoría Deberíamos conseguir Si lanzamos En el banner Ahora Si Si Al final Bueno Voy a terminar Abriendo esto Que yo había dicho Que no No lo tenía por acá Pues simplemente Les voy a Este Les voy a decir Simplemente Es quienes van A obtener Una Bonificación Por así decirlo De Puntos Porque recuerden Que estos eventos Tienen bonificación De puntos Y obviamente Es importante Saberlo Porque Son los que vamos A utilizar Alic 1.6 Serra 1.6 Y Néstor 1.6 Aquí Néstor nos va a ayudar Muchísimo Gracias que lo vamos A obtener gratis Vamos a tener También A Esta es Licia Licia Se me fue el nombre En español Licia es Altaria Se me fue el nombre No sé por qué Se me fue el nombre En español Tenemos a Cheren Con 1.2 Y tenemos a Pikachu Y a Torchic Con 1.2 También Así que los podemos Utilizar Porque Se me fue el nombre Completamente De Licia Arianna Arianna 1.4 Va a tener Eso es el porcentaje Que va a tener En mi caso Pues genial Porque tendría A Néstor A Licia Altaria Pues Y a Cualquiera de estos Torchicos Pikachu Así que me viene Bastante genial Ok Vamos ahora si a echarle Un vistazo por acá A la infográfica completa Lo voy a dar por acá Perfecto Rapidito Esto simplemente Para Completar el emblema Para poder obtener el emblema Tenemos la misión 11 Que es Completa la siguiente ubicación Sin que debiliten A más de una pareja Compi Un combate desafiante Dos Lo vamos a hacer Con un equipo Accesible También tenemos Completa Un combate desafiante Con Dos Digo Con al menos Dos o más parejas Compi Con el siguiente distintivo Gafas de sol Gafas de sol Gratis Tenemos A A Blaine También tenemos Por ahí Al teniente Surge Nos colocan A Kukui Nos colocan A A Serena A Kalm Así que bueno Si lo fuéramos a hacer Free Probablemente Tuviéramos que meter A Kalm Tuviéramos que meter A el teniente Surge Bueno ahí voy a ver Probablemente Para ir más tranquilos Pues Se hace de una forma Y metemos A uno que reviente Y obviamente A dos personajes De gafas De sol Para poder hacer el evento No tienen que ser Tres Para poder hacerlo Pero acá tenemos Alik Y sus secuaces Diciendo Yo me encargo Porque Alik Se encarga Así de sencillo Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque se abrió La super mega animación Espero que les haya gustado De verdad mucho Las infográficas Porque realmente Llevan tiempo Más o menos El cerebro me ha fluido Porque me han salido Medio rápida Las infográficas Pero Si lleva tiempo Y tal Y entonces Me gustaría Que donde las vean Denle like Y compartan Ahora si Síganme en mis redes sociales Las redes de Facebook Y en Instagram Go de más de todas ellas Porque hasta acá Ha llegado el video Ay me iba a morir Entra ya A la comunidad De Telegram Y de Discord Que están acá abajo En la descripción Del video Los links Y me voy a morir Y bueno También tenemos por acá El banner De los miembros del canal Vayan a echarle un vistazo Esta infográfica Aquí donde ustedes La están viendo Ya algunos de los miembros La estaban viendo Hace ratico Así que Espero que les haya gustado Echanle vistazo A lo de los miembros Se viene mucho más contenido Vamos a ver si estaremos Hablando de Alik Más tardicita No se lo vayan a perder Saludemos rapidito A las personas que comentaron En el video pasado Que es el del calendario Que si no lo has visto Anda a verlo Porque está bello Adrián Cepeda Nakey Adrián Mejía Marco Villar Light Eric5 También Jacobo Can Legends of Pikachu Mr. Pato Abner Sergio Jesús Lázaro Camilo Muchísimas Muchísimas Roxy Roxy Sonriendo En los emojis De los miembros Muchísimas gracias Por dejar ahí Sus comentarios Nos vemos en el próximo video Gracias a los miembros Gengar Por acá Y hasta luego Chau chau Música 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 CC por Antarctica Films Argentina